Damas y caballeros buenas noches, buenos días según se quiera ver, ánimo ánimo ya me lo acabamos chingado sean ustedes bienvenidos desde la hermana república del chorizo para todo el mundo esto es la máxima expresión del carroque en México, serpientes de acero, comenzamos SA a a a a a a a a a Es la locura de una canta de ron Lo que estrépete todo mi corazón Por más que quiero, no lo puedo evitar Por más que intento, no lo puedo dejar Si me preguntan si no lo puedo vivir No te puedo mentir El rock es para ti Pasan dos años, ahora bienvenida Pero el rock siempre se quedará Con las serpientes siempre lo escucharás No importa dónde eres, siempre me llegará Y me preguntan si no lo puedo vivir No te puedo mentir El rock es para ti ¡Ey! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Me llevo a brillar A brillar A brillar A brillar Tu hija Los heavy metaleros ¿A quién nos gusta el heavy metal? Aquí vemos varios que nos gusta el heavy metal, el heavy rock, el hard rock Todo es música, todo es rock chinga, no importa Hoy estamos aquí porque Carpe Diem es el lugar donde se reúnen todos los géneros Y los mejores grupos del underground mexicano Fuerte el aplauso para los hermanos que nos antecedieron y los que faltan Venga, venga, venga ese aplauso chingao Así es señores El siguiente tema lo grabamos por ahí hace como 15 años en nuestro primer disco Es una adaptación que hizo mi carnal Pestañas de una banda de los ochentas Que seguramente conoce que se llama YNT Y este tema No, no, no están chamacos wey, si saben cabrón Si, bueno, bueno, no se, a mi no me consta wey, no se, dice que ya te la comes wey No se wey, yo no me meto en intimidades carnal Ahí si no es mi pedo No, pero bueno, volviendo a lo que estaba comentando Del YNT Este tema que se llama Forever A la manera de las serpientes de acero ¡Doño Pestañas! ¡Doño Pestañas! ¡Bien! ¡No! Te puedo entender ¡Amor! Que tu Te bordaste de mí ¿Por qué? ¡Dime! ¿Qué fue lo que pasó? Dímela la verdad, solo quiero entenderlo, viejo Dime, por favor, dime ¿Por qué me olvidaste de mí? Te quiero, te quiero Te quiero, duelo por ti La fuerza está en el corazón Tú, debes de comprender, amor Dime, ¿qué fue lo que pasó? Dime la verdad, solo quiero entenderlo, viejo Dime, por favor, dime ¿Por qué, por qué, por qué, de olvidarte de mí? Te quiero, te quiero Te quiero, te quiero Muero por ti Te quiero, te quiero Muero por ti ¡Gracias! ¡Doño pestañas en la tira! ¡Gracias! 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 Por ti me, por ti, no olvidaste de mi Te quiero, te quiero, te quiero, vuelo por ti Te quiero, te quiero, te quiero, vuelo por ti Te quiero, te quiero, te quiero Te quiero, te quiero, te quiero, te quiero Te quiero, te quiero, te quiero Soy esclavo, pero del rock'n'roll Soy un esclavo del rock'n'roll Yeah! ¡Un, dos, tres! ¿Qué te voy a contar? Seguro te pasa a ti Cuando me pongo a escuchar esos acordes de rock'n'roll Cuando me empieza a vibrar Mi cabeza va a explotar Arreglo de mi corazón Arreglo de esa canción Enfrente de mi corazón Soy un esclavo del rock'n'roll Soy un esclavo del rock'n'roll Esto no es una moda Esto no es una moda Yo seguiré, yo seguiré Yo seguiré cotorreando Yo seguiré cotorreando Soy un esclavo del rock'n'roll 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 Soy un esclavo Soy un esclavo Soy un esclavo Soy un eslavo derrocando Soy un eslavo derrocando Soy un eslavo derrocando Soy un eslavo derrocando Gracias público conocedor del buen rock A ver muchachos fuerte el aplauso con ustedes en la batería El día de hoy se encuentra el señor Richard Moy Fuerte el aplauso Por acá de este lado tenemos en el sintetizador o teclado como le gusten llamar Directamente desde Suecia De Suecia para el mundo Es el señor Hugo Ritterström No es mamada eh Si es de Suecia wey eh Aguas De este lado tenemos al responsable de la elaboración de estos eventos de Carpe Diem Records De que siga creyendo en el talento mexicano sin importar si están bien pinches pendejos o no Él es el señor Guillermo Rivera De aquel lado en la guitarra líder Miembro fundador junto con un servidor Él es mi carnal Toño Pestañas Y aquí al frente esta poderosa banda de car rock mexicano Su amigo el dragón El Bruce Dickinson mexicano para algunos No, no, espérenme Déjenme, déjenme les explico porque hace algunos años No recuerdo, es que son muy malos de copa las fechas Pero hace algunos años Memo trajo por ahí en un intercambio con España Vino una banda española que se llama Bombi Band De hecho el vocalista de Bombi Band Ahorita está como vocalista Supliendo al vocalista de Mago de Oz Que es Charlie López Este es el vocalista de Bombi Band Anduvo por aquí entonces lo vimos de gira con ellos Y entonces cuando nosotros cantamos Se me acercó y me decía Oye, es que tú eres como el pinche Bruce Dickinson de México Como te parelas cantas como el pinche Bruce Dickinson Entonces dije Qué halagado me siento cabrón No está aquí carnal Si no me cae que se la chupaba wey A su novio wey Pero bueno Tú sí me entendiste wey Ese pendejo no Pero bueno wey Pero bueno Y sabes que hablando de esas fechas mamadas Esta rueda se llama Mentiras y maldad Porque en esta pinche ciudad y de este mundo Hay mentiras y hay maldad Para todos ustedes Mentiras y maldad Rechalbón 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 Voy ganando de encontrar Las respuestas de este mundo Y guayando la verdad Solo quiero preguntarte ¿Dónde estás? Oh Dios mío, si es que escuchas La ciudad Es llena de mentiras Y maldades Es muy fácil lastimar Es muy fácil no meterlos Pero intenta perdonar Y verás que no es un juego ¿Dónde estás? Oh Dios mío, si es que escuchas La ciudad Está llena de mentiras Mi maldad Ah ¿Dónde estás? Oh Dios mío, siempre escuchas La ciudad está llena de mentiras y maldades Oh Dios mío, siempre escuchas Bravo pero vacunado Con cuatro dosis y todo el pedo Pero bueno, a ver ¿Dónde están los bizcochos rock and rolleros y heavy metaleros de esta noche? Ah sí, ahí sí hay, allá arriba creo que no hay, ¿verdad? Ah sí, allá, perdón pero es que desde aquí no se ve muy bien Pero bueno, a ver, no veo pero sí escucho ¿Dónde están los bizcochos rock and rolleros? Ah güey, sí hay, sí hay presencia, sí hay presencia femenina Chicas Y chicos Y chiques Ya ven que está de moda el pinche lenguaje inclusive Yo digo que es el lenguaje del perro bermúdez, ¿no? Los chiques Inclusive Entonces Sí, ¿no? ¿A poco no? Es una mamada, ¿no? Pero perdón Perdón, 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 perdón Si a alguien me ofendí, discúlpeme por favor, en serio No fue mi intención Pero de verdad, en serio, a mí se me hace una jalada Pero bueno, en fin Hágan de cuenta que cuando les digo chicos La última vocal es como si fuera una roba ¿Sale? Órale pues Imagínense Entonces La siguiente canción Viene en el tercer disco de las serpientes Y va dedicada para todas las chavas rock and rolleras Y esto que se llama Pelo negro O como dice aquí el Guillermo Rivera Peluche negro Doña Pestañas Llenéitanos Con tu talento ¡Au! 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 Él es el Billy Sheehan de México, él es Guillermo Rivera, un aplauso para él por favor. Voy adentro en mi interior, vas tomando el control, voy corriendo tras de ti y no sé qué pasa a mí. Como el negro alrededor, solo sueños tengo yo, mi consciente y si no estás. Hay que absurda realidad, pelo negro y tu piel tan blanca, otra vez te pierdo en tu mirada. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Nuevamente hay que esperar a que se haga noche ya, y en el trance del dormir, encontrarte solo a ti. Otra vez te quiero ver y perderme en tus pies. Tú eres real y ya lo sé, creo que voy a enloquecer. Pero negro y tu piel tan blanca, otra vez te pierdo en tu mirada. No sé qué pasa si quieres ver la noche ya, y en el trance del dormir, verte poco si tú te pierdo en tu mirada. Subxʷädé en tu mirada. En tu mirada interior ahora encima del dormir duch remar. ¡Fuerte aplauso! ¡El escudo Riemann Strong! ¡Fuerte aplauso! ¡Fuerte aplauso! ¡Fuerte aplauso! ¡Fuerte aplauso! ¡Venga! ¡Fuerte aplauso! 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 Universo Hoy puedo decirte que tu muerte ha sido en vano Pues tus hijos se matan con su propia mano Tu obra terminado, deslávate por favor Perdiste la guerra, el horror Que comenzó Porque no, no lo soporto Bájate de esta cruz Por su amor Te lo suplico Bájate de esta cruz Porque no, no lo soporto Bájate de esta cruz Por su amor Te lo suplico Bájate de esta cruz Bájate de esta cruz La siguiente rola La vamos a dedicar para todos ustedes Aquellos que son dueños de la noche ¿Quiénes son dueños de la noche? En verdad se sientan dueños de la noche Esto es dueños de la noche Bájate de esta cruz Bájate de esta cruz Hoy me encuentro otra vez En medio de la noche Ando por la calle Ando por la calle Vengo manejando en mi coche Pumbo marihuana Pumbo marihuana Debo mi cabana Busco una tocada Quiero un puto rueda Porque estoy dueño de la noche Porque estoy dueño de la noche Música Mientras en esta ciudad La mayoría duerme Pumbo marihuana Pumbo marihuana Debo mi cabana Pumbo marihuana Busco una tocada Quiero un puto rueda Porque estoy dueño de la noche Porque estoy dueño de la noche Porque estoy dueño de la noche Música Pumbo marihuana Pumbo marihuana Yo, 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 yo Pestañas en la vida no P savez Bájate de tomó Aquí Es una Mal Pez 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 ¡Eh! 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 Mientras en esta ciudad la mayoría duerme Está salvando burla todo lo que puede ser leche Pumo marihuana, bebo mi cabada Busco una tocada, quiero acorrerla Porque soy dueño de la noche Porque soy dueño de la noche Porque soy dueño de la noche A ver, ¿en verdad se sientan dueños de la noche? ¿De verdad se sientan dueños de la noche? A ver si es cierto Yo voy a decir por qué soy Y ustedes van a responder dueño o dueña de la noche ¿Están listos? ¿Están listos? Richard, haz tu señal por favor A ver, a ver, a ver Tenemos al interventor de la Secretaría de Gobernación El señor Hugo Ritterström Y va a emitir su calificación ¿Qué calificación le pone al público? Tengo siete O sea, no están reprobados Pero sí están de la chingada Entonces, la observación del señor interventor Es que les faltan huevos Y les faltan ovarios a las damas Entonces, viene la segunda oportunidad Con un chingo de ovarios y un chingo de huevos Richard, haz tu señal por favor Ahora, vamos a preguntarle Al otro interventor de la Secretaría de Gobernación El licenciado Antonio Noriega Jacob de Lopecín ¿Cuál es su calificación? Ocho Estos cabrones Por eso son rockeros Por eso son músicos Porque de educación y de evaluación No saben ni madres Entonces Vamos a demostrarles que ustedes son de 10 Si es que se puede calificar Vamos a hacerlo con un chingo de huevos y ovarios ¿Les parece? ¿Les parece? ¿Listos? Richard, haz tu señal por favor Amigos, muchas gracias Esto fue el viernes de acero La máxima expresión del car rock en México Hoy de ustedes en la batería Estuvo Richard Hoy Buen aplauso para él En el teclado Estuvo con ustedes El señor Hugo River Strong En el bajo Estuvo con ustedes El señor Guillermo Rivera En la guitarra líder Estuvo con ustedes Hoy Doño Pestañas Y acá al frente de esta bala de jarrón mexicano Su amigo el dragón Nosotros somos serpientes de acero Nos vemos la próxima vez Si te gustó ¡Aplaude! Si te gustó ¡Aplaude! Y si no ¡Volviéjame a mi madre! En un grito ¡Todos! ¡Listos! ¡Venga! ¡Porque están! ¡Docen! ¡Gracias por las noches! ¡Fuerde grato! ¡Dios los bendiga! ¡Y que viva el dragón! ¡Y sus 52 años! ¡Yeah! ¡Gracias! 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 ¡Échale rock and roll! ¡Qué dice el público! ¡Échale rock and roll! ¿Qué dice el público? ¿Qué dice el público? ¡Gracias! 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 Nos vemos la próxima vez, nos vemos en octubre, seguimos con una gira, estén pendientes, no dejen de visitar Serpientes de Acero en Instagram, Serpientes de Acero Oficial, ¡nos vemos!